Tuviste una Enfervescencia natural que acotalló todo mi ser Me recogiste Solo para poder bajarme al suelo otra vez Quizás yo fui Un poco crédulo por creer que fuiste solo mía Desvaneciste Después que me llenaste la cabeza con muchas mentiras Las falsas palabras que me contabas me pusieron mal Me decías que me querías pero hoy con él estás How could you Play me for a fool Ya lo sé Que decidiste nunca más volver Que mi amor nunca fue suficiente Y él ganó tu corazón Ya lo sé Y ahora tu cuerpo le pertenece a él Y me dejas con esta agonía Como un gran perdedor Not much to be said What's already known Que más Links, baby Tus falsas palabras que me contabas me pusieron mal Me decías que me querías pero hoy con él estás How could you How could you Play me for a fool Ya lo sé Que decidiste nunca más volver Que mi amor nunca fue suficiente Y él ganó tu corazón Y él ganó tu corazón Ya lo sé Y ahora tu cuerpo le pertenece a él Y me dejas con esta agonía Como un gran perdedor Y él ganó tu corazón Ya lo sé Y ahora tu cuerpo le pertenece a él Y me dejas con esta agonía Como un gran perdedor I'm just playing, girl You know I don't want you You know I don't want you to